Vamos a la información de inmediato, militantes del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena se concentraron esta mañana, le vamos a mostrar las imágenes en la zona conocida como el Redondel Luceiro esto en el boulevard Masferrer Norte, impresionante esta imagen, vea usted, así se veía la concentración desde el aire estas imágenes fueron compartidas por los colegas de la unidad multimedia de la prensa gráfica que las captaron con sus drones de cámaras de video y fotográficas las imágenes reflejan la cantidad de gente como ustedes pueden observar que primero se concentró como ya le habíamos dicho en este Redondel Uruguay y luego marchó sobre la calle El Mirador hacia el Hotel Radisson así se veía desde los aires esta concentración, muchas personas, miles dicen algunos los que se habían concentrado en este lugar ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde se había instalado el Tribunal Supremo Electoral? Por eso llegaron hasta el Hotel Sede para llevar a cabo el proceso electoral Iniciamos con una cobertura, el periodista que siguió de cerca esta marcha de simpatizantes del Partido Arena dio cobertura que exigen el recuento de voto por voto y le presentamos de inmediato esta información Estas fueron las peticiones que se repetían una y otra vez por parte de los miembros del Partido Arena que se concentraron temprano por la mañana en la plaza de Uruguay conocida como Redondel Luceiro Voto por voto, acta por acta, voto por voto La dirigencia del Partido Tricolor asegura que es necesario que el Tribunal Supremo Electoral inicie un conteo de voto por voto por las irregularidades detectadas Lo que tenemos que revisar es que esos datos no van a ser torcidos por el Tribunal Supremo Electoral como ha venido dándose a lo largo de todo el proceso Yo sé que el Tribunal ha sido parcializado en todo momento Hemos visto como a miles de salvadoreños se les impidió ir a votar porque cuando fueron a renovar su DUI les cambiaron sus direcciones Explíquenme, ¿por qué tenía que haber en los padres electorales, por qué tenían que estar ahí? La dirección de los ciudadanos, eso no es normal Para exigir que este escrutinio final sea de manera transparente, de cara al pueblo salvadoreño y además de exigir que sea contabilizado voto por voto y acta por acta Son demasiados los indicios de fraude electoral Hay demasiadas actas que están manipuladas maliciosamente y no podemos permitir Pide que se realice un escrutinio que sea verdaderamente transparente ante la Fiscalía General de la República ante la observancia internacional y el cuerpo diplomático y ante la prensa, ante las cámaras que eso garantice la legitimidad del mismo El presidente del COENA reveló algunas irregularidades de nuevas actas Reiteró que sus datos le dan la victoria a Norman Quijano y a René Portillo Cuadra Este dato que está aquí A René, a René le da el 50.12% Y al FNNN le da el 49.88% En estas 56 actas hay 322 votos 322 votos que son nuestros, que no han sido contabilizados En tan solo 7 actas hay 742 votos a nuestro favor Más 300 ya son mil Más 300 ya son mil La movilización recorrió la calle El Mirador hacia el hotel sede del Tribunal Supremo Electoral en la colonia Escalón Una cuadra antes del hotel la calle fue cerrada por parte de los agentes antimotines quienes tenían órdenes de no permitir el paso de los simpatizantes del Partido Arena Lo que nosotros queremos es que se canten Pasado el mediodía una delegación del Partido Arena ingresó al hotel para entregar una petición respaldada por 100.000 firmas para que se haga el recuento de voto por voto Aquí vienen con nombre, su firma, número de DUI todas las miles y miles de firmas que vienen En nuestra calidad de ciudadanos y a través de la presente queremos solicitar al Tribunal Supremo Electoral el conteo de voto por voto urna por urna a fin de transparentar el resultado del escrutinio final de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 9 de marzo del presente El Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre esa petición de arena Los militantes se quedaron en las afueras del hotel sede Francesca Cárdenas para Tele2 El Tribunal Supremo Electoral